Gracias compañeros, muy buenas noches para todos ustedes ya finalizando la semana laboral. Tenemos para compartir una nota que tiene que ver con la inseguridad en el distrito de Vistaflores. En las últimas semanas se han venido registrando diferentes hechos en esa localidad del departamento de Tunuyán y por este motivo los vecinos se convocaron a una manifestación ayer jueves en horas de la tarde. Hasta el lugar llegaron diferentes autoridades del Ministerio de Seguridad, la policía, como así también la directora de relaciones con la comunidad de este organismo del gobierno de la provincia. Por supuesto los vecinos, cerca de 150 personas se convocaron y allí dialogaron sobre esta problemática que obviamente preocupa a los vecinos, sobre todo a los comerciantes, porque ya no solo se trata de robos, de rateros, sino también de hechos de violencia. Es por ello que dialogamos con la directora de relaciones con la comunidad para que compartiera la respuesta que se les dio a los vecinos de Vistaflores. Primero aclarar que fue una reunión positiva en donde se pudo hablar con la comunidad. A nosotros nos pareció importante porque ya veníamos con un diagnóstico de cómo está Vistaflores, pero bueno, escuchar a los vecinos nos reafirma el compromiso que nosotros tenemos para trabajar justamente por los vecinos de Vistaflores. Me parece importante rescatar de esta reunión que a pesar de los hechos que han habido y que se van a, que se están trabajando y que se van a reforzar las medidas de seguridad, la gente en todo momento ha hablado positivamente del accionar policial y eso es muy importante. Y eso me lo llevo como algo a destacar, que la gente está conforme como ha actuado la policía en todos estos hechos que han habido. Obvio que el desafío que nos llevamos hoy es cómo reforzar la zona para que vuelva a recuperar la seguridad. Y en esto es reforzar con cuatro bicicletas que van a estar justamente todo el día patrullando la zona. Estas bicicletas están copolicía. Se le ha agregado además otro móvil policial. Vistaflores ha sido una de las localidades que ha logrado tener un móvil propio. Ahora se dieron recursos nuevos, además del personal nuevo que se ha incluido presupuestariamente también en lo que es Vistaflores. También destacar que dentro de lo que es la política de la ministra de Seguridad, que el personal policial realice la menor tarea administrativa posible. Es posible el compromiso de que dos personas que realizaban también trabajo administrativo hagan un patrullaje en todo lo que es la zona del centro. Tampoco nos queremos olvidar, porque los hemos escuchado hoy, por ahí no con tanta fuerza como los comerciantes, a los de las fincas que también han tenido sus hechos. Entonces, bueno, con ellos también, tanto con la rural como con operativos específicos, se va a trabajar para que estén tranquilos y seguros. Y de los vecinos me parece importante llevarse el compromiso, que hoy lo hemos hablado, de llamar al 911 y de hacer siempre la denuncia. Me parece que esas son dos cosas que se han hablado hoy en esta reunión. Y después de compartir esta importante información y esperando que se solucione esta problemática en Vistaflores, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para mañana sábado en el Valle Uco. Contingencias climáticas anticipa una jornada con tiempo bueno, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste, la máxima ascendería hasta los 25 grados. Ahora sí, toca despedirnos y nos reencontramos el lunes con mucha más información del Valle Uco. Chau, chau, buen fin de semana. Chau, chau.